Compa, usted ha manejado de manera privada un concepto que yo quiero llevarlo a la televisión. Ay, ay, cuidado. Para que usted lo explique y así como usted de una u otra manera lo ha esbozado, de manera privada la gente pueda tener como una idea de qué concepto es ese. Usted ha manejado en los últimos meses un concepto que se refiere a que nadie sube limpio. Nadie sube limpio. ¿Cómo es eso de que nadie sube limpio? Bueno, explíqueme ese concepto y desarrollelo aquí. Lo que pasa, compa, es que algunas veces el progreso de una persona contribuye a la caída de otra persona. Algunas veces abreve, algunas veces inconscientemente. O sea, usted dice que el éxito de uno va en detrimento de otro. De otro. Sube uno y el otro baja como por gravedad. Pero no fue porque esta persona quizás le quiso hacer daño. Sí, no, porque cosas pasan. Pero a veces sí, a veces. A veces por daño, pero a veces no es intencional. En su mayoría de las veces, cuando uno subió solo. Ok. Por ejemplo, cuando Quinito subió, Cochi bajó. Entonces, Quinito no subió limpio. ¿No subió limpio? No. Cuando subió Jochi Santos, bajó Joté Duole para descanse. Sí. Se fue solo. Se fue solo. Y sigue solo, porque uno está creando líderes. No, no. No, hey, hey. Espérate, no, hey. Hey, la jochita no. Espérate, espérate. No, no, no. Espérate. No, 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 no. Espérate. La jochita no, la jochita no. Vamos a ver la película, Mati. Estamos a ver la película. Jochi Santos está alante y el hijo atrás, detrás del trombón. No, no, no. Sube al hijo alante para que se la busque también, porque Jochi Santos, ¿qué crees? ¿Qué se va a quedar? Voy que no ha hecho el testamento. Voy que no ha hecho el testamento. No, no, hey. Ahorita se apaga y deja el lío. ¿Tú sabes? Oye, que ahorita se apaga y deja el lío. Ahorita de... Oh. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué se cree que está duro comiendo? ¿Cómo es? Huevo verduritín, ¿no? ¿Qué se llama? Eso no da fortaleza, sí. Eso no da fortaleza. Ay, la jochita. Oye. Oye.